Estudia en la primera universidad privada con presencia nacional que recibe acreditación institucional de alta calidad multicambus. Especializaciones, gerencia de instituciones de seguridad social en salud, administración y gerencia de sistemas de calidad, auditoría de salud, contratación estatal, gobierno y gestión territorial. Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Universidad Santo Tomás.